Música Vamos a ello, cogemos sal Fíjate tú, podemos utilizar sal fina, pero yo te recomiendo que sea una sal un poco más gruesa Incluso podrías utilizar sal gorda, pero la ideal es esta, la que estaría entre la gruesa y la fina ¿Vale? Perfecto Y aquí mira lo que tenemos, que te va a sorprender, azúcar Sí, sí, azúcar Y fíjate tú, qué casualidad, vamos a utilizar más azúcar que sal ¿Que qué proporciones? Pues mira, para un pedazo como este, lo que sería medio salmón Pues mira, lo que haces es 400 gramos de sal y 500 de azúcar Para un total más o menos, como ves, de 900 gramos Lo que tienes que hacer siempre es que haya más azúcar que sal Significa que, por ejemplo, lo haces por vasos, utilizas dos vasos de sal por más o menos dos vasos y medio de azúcar Pues bien, aquí tenemos la sal y aquí tenemos el azúcar Y mezclamos, queridos amigos Y ahora empieza lo divertido de la ecuación Esto es simplemente sal, bien Pero qué pasa cuando a esta sal le empezamos a meter aromáticos Pero hoy nosotros vamos a poner un aromático de primera Como por ejemplo El eneldo Fíjate el eneldo Es que huele, que es una maravilla Y lo que hacemos nosotros Es coger esto Y simplemente Romper las hojitas Y irlas echando en la sal ¿De acuerdo? Y ahora hacemos lo mismo Queridos amigos Con el estragón Esto ya está Y ahora ya Como tú sabes que a mí me encanta la pimienta negra Vamos ahora a moler pimienta negra Y ahora mira Cogemos un poquito más también de eneldo como este Y así Por encima Pues bien Ya tenemos aquí La sal Las hierbas Mira qué colorido Qué maravilla Dios mío Fíjate esto Parece que estamos Fíjate Un monte nevado Con esos toques verdes de los pinos Y ahora lo que hacemos es como siempre Que hagamos cualquier tipo de salazón así Hacemos Una capa en la parte de abajo Y ahora ya Lo que hacemos es Cubrir El salmón con el resto de sal Azúcar y hierbas ¿Vale? Vamos a empezar con el salmón boca abajo Así Con cariño Y ahora Cubrimos en su totalidad Y ahora Y ahora de esta manera Ya queda el salmón cubierto Que le vamos a poner un peso encima No excesivo Lo justo Para que de esa manera El salmón Empiece a soltar poco a poco El agua que tiene en su interior ¿Cómo conseguimos el peso? Mira Esta placa ya por sí ya pesa Pero como aún queremos Un poquito más Un par de latas Sea cual sea las que encontremos Por la negra Con esto ya Hace el suficiente peso Abrimos de vera Misión salmón curado En marcha Habéis visto ya Qué maravilla De salmón Que a este salmón Que le hemos dado la vuelta Y lo hemos dejado eso Que siga marinando Hasta que conseguimos ya Esta maravillosa textura Que te gusta más seco Lo dejas 12 horas más Aunque yo no te lo recomiendo Estos dos días Estas 48 horas Para un salmón así Son perfectas Y ahora Lo único que hay que hacer ya Es retirar ya esta sal Porque nos va bien Para marinar Pero ya Obviamente Para comer No queremos ni una gota Qué maravilla Fíjate tú Mira todo el agua Que ha soltado Y ahora esto Le vamos A dar un agua Para retirar Ese exceso ¿De acuerdo? Pero un agua así rápida Para que realmente No le quede Ni gota de sal Ni gota de azúcar ¿Habéis visto qué rápido? ¿Eh? Así Bien escurridito Y ahora Con la ayuda Una vez más De buen papel Como este Lo secamos bien Y por aquí Traemos el salmón Y esto ya Nos lo podemos quitar Del medio Ahora viene La siguiente parte Que es Aquí sí que hay que utilizar Cuchillo ¿Eh? Sí, sí O sea que aquí A empezar Y mira tú Qué bandeja más chula Que tengo por aquí Y hay muchas maneras De cortar Queridos amigos Un salmón como este Bien Tú Si fueras yo Empezarías a cortar El salmón así Como si fuera Un buen jamón ibérico Pero Como a veces Yo entiendo Que esto puede ser Un poco complicado Para todos aquellos Que no tienen Destreza En el manejo Del cuchillo Esta sería Otra manera Que te iría muy bien Para simplemente Ir cortando el salmón Que sería cortarlo Simplemente En láminas así Cuando llegas Al final de la piel No quieres cortar Querido amigo Lo único que haces es Un corte así lateral ¿Has visto que fácil? Pues bien Pues seguirás cortando así Querido amigo Tantas láminas Como necesites Y ahora que ya tenemos Esto así En láminas Simplemente te voy a dar Una idea Para que tú la utilices O no Si quieres Mira Palillo Hermano ¿Y para qué vale esto? Pues mira Pues ahora lo vamos a cortar Ala Muy gordo Y vamos a hacer Unos tacos ¿Sabes lo que te digo? Que este Yo creo que ya toca probar Que llevo aquí No sé cuánto tiempo Y estoy muerto de hambre Oye Ala A tu salud A tu salud Esto está buenísimo 15 o 15 o 20 minutos antes Lo justo para que empiece ¿Eh? ¿Eh? A ablandarse Fíjate Y aquí tenemos Esta mantequilla Que ya está blandita Que ya está blandita ¿Eh? Y mira que bien Ala La ponemos en un bol como este Entonces vamos a coger pimientas Y repito Aquí lo único que yo te estoy dando Es una idea Para que luego tú realmente Utilices Como tú quieras Significa que yo hoy Pimienta Y vamos a utilizar Pimienta negra Y blanca Pero tú podrías utilizar Por ejemplo Anís Si te gusta el anís Pero hoy A la pimienta negra Cogemos la mantequilla Y ponemos Mucha pimienta ¿Vale? ¿Qué te parece? Esto es fácil ¿Eh? Esto es una mantequilla Que la puedes hacer tú Sin problemas Y como veis aquí tenemos Pimienta negra Y blanca Junta Pero sabes lo que te digo Que si bien estos dos colores A mí me gusta mucho Yo creo que aquí Habría que darle Otro color Y vamos a utilizar Otra pimienta La pimienta Rosa Esta de aquí Procede De Sudamérica La rosa La voy a mezclar también Con sus amigos Y mira ahora Lo que hacemos ¿Qué te parece? Vamos bien ¿no? Y ya está ¿Eh? Y ahora hay Un toquecito Y ahora te vas a reír Pero le vamos a poner Un toque De aceite de oliva ¿Por qué no? ¿Quién dice Que a la mantequilla Y el aceite de oliva No pueden compartir Un mismo plato? Pues aquí es la prueba De que sí que pueden Queridos amigos Y por aquí tenemos Este salmón Que hemos hecho Tú y yo Con esta mantequilla Y nos vamos Y nos vamos ya A la ensalada Mira tú Qué ensalada La verdad que tengo aquí Una bandeja Que nos va a venir Perfecta para hacer Esta ensalada Y decorarla Realmente bien Y hoy ¿Con qué vamos a hacer La ensalada? Pues mira Yo hoy Tengo unos berros Que me he encontrado Que están Realmente Increíbles Que te sobra Un poco de berro Simplemente tápalo Con un trapito húmedo O una servilleta de papel Ahora A seguir ¿Qué más le vamos a ir poniendo Por aquí? Bien Aquí tenemos Otra opción De lechugas Esto es lo que encontramos En la tienda Bajo el nombre de Mesclum Esto ya viene limpia Y ya vienen Las mejores partes Pero bien Mesclum Es simplemente una palabra Que define Esa mezcla De diferentes lechugas No siempre es la misma ¿De acuerdo? Un día habrá unas Otro día habrá otras Y vamos a jugar Con esto también Por la ensalada ¿Te parece bien? Y ahora Mira que bien Unos cromatitos ¿Eh? Fíjate que bonitos Y lo que vamos a hacer Simplemente A abrirlo Por la mitad Y a seguir decorando Pues muy bien La ensalada hecha ¿Qué otras cosas Le podemos poner? Pues mira ¿Verdad que tenemos Granada? A limpiar una granada Bien Y colocamos también La granada Por toda esta Maravillosa ensalada Manzana Le vamos a poner Una manzanita ¿Te parece bien? Como no Un buen fruto seco En este caso Unas buenas nueces Y ahora ya Que nos queda A hacer la vinagreta ¿Cómo vamos a hacer La vinagreta? Pues muy sencillo Vamos a utilizar Esta Que da la casualidad Que tiene limón Uy Que perfumada Esto es bien sencillo ¿Eh? Pues así ¿Eh? Como media cucharadita ¿Vale? Perfecto Y vamos a coger El limón Y con mucho cariño Así Le vamos a exprimir Un poquito más De limón Y ahora ¿Qué le falta? Aceite de oliva Tú lo has Dicho Un poquito de aceite de oliva Y empezamos A hacer esta emulsión Habéis visto No lo he hecho Todo el aceite de inicio Porque luego es muy difícil Hacer entre comillas Esta emulsión Vas a echarle Un poquito cada vez Increíble ¿Verdad? Has visto como parece Que está cortada Y remonta Y se acaba uniendo Es genial ¿No? Y seguimos echándole Y aquí ya la tenemos Y como veis Ya la tenemos Donde una parte Está emulsionada Y la otra No Y para mí Es una vinagreta Increíblemente Más interesante De las que están Totalmente emulsionadas Y donde no distingues A B B C ¿Te parece bien? ¿Y sabes lo que le falta a esto? Un poquito De ralladura Del limón Muy bien Ahora ya Colocamos Esta maravillosa Vinagreta Aquí En el Dentro De este bol Y no me digas tú Que esto no es Una manera La más Decreativa De servir Una ensalada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!